Y cantamos con amor, la furia Tú, que has llenado de alegría mi vida entera Con todas estas cosas tan bonitas Con todos los detalles más hermosos Con tu compañía Soy el eterno enamorado de tus ojos Llenaste de ilusión todos mis sueños Hiciste revivir un mundo nuevo Con tu amor sincero Ahora, con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor Te quiero Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Soy muy feliz contigo Ahora, con todas estas fuerzas del corazón Con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor Te doy mi amor Te quiero Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Soy muy feliz contigo Contigo Con todas estas fuerzas del corazón